Salida 80, izquierda 7, 50, 10, 5, 80, izquierda 7, 50, izquierda 4, 50, frenos, cruza izquierda 2, corner, 50. A cruza dereita 2, corner, no, 50, izquierda 5, 80, frenos dereita 2, frenos dereita 2, para 20, dereita 2, más. 50, izquierda 3, no, 80, dereita 6, voto para 50, dereita 5, 10, 100, frenos cruza dereita 2, corner, 100, frenos cruza dereita 2, corner, 2, 50. A frenos cruza, 250, vamos, a frenos cruza izquierda 2, corner, izquierda 2, corner. Salida izquierda 64, cerra 3, 5, 30, dereita 4, 5, 50, frenos izquierda 22, 50, cruza dereita 2, corner, no, 300, frenos dereita 2, corner, no. 5, dereita 2, corner, no, 50, frenos izquierda 2, corner, no, 100, vistos dereita 6, frenando, contra tarde, cruza izquierda 1, tirar. 80, dereita 2, corner, dereita 2, corner, salida izquierda 6, 80, frenos cruza dereita 2, corner, tarde izquierda 42, contra, este enero dereita 2, corner, no, vale, 200. Tarde izquierda 42, contra 30, dereita 7, 42, contra 30, dereita 7, 42, contra 30, dereita 7, a 50, cruza tarde, dereita 25, 25. A 50, izquierda 7, 150, tarde izquierda 7, frenos 30, cruza izquierda 1, tirar roto, izquierda 1, tirar roto. Verda. 30, dereita 62, a 100, a dereita 62, contra fronte izquierda 7, esquerda 7, 62, 62, contra fronte izquierda 7, contra dereita 7, 80, a dereita 7, 100, e 8 frenos, ras por izquierda 7. Cuidado, cuidado, eh, freno, ras por izquierda 7, 80, e izquierda 7, fernando, para izquierda 3, contra dereita 3. No, no, 50, a dereita 7, contra fronte izquierda 7, 100 vistos. E frenos en izquierda, contra tarde dereita 2, eh. A izquierda 7, contra fronte izquierda 7, contra 30, dereita 4, 50. E frenos en izquierda 2, redondo. 50, dereita 5, cerra 4, 100. A izquierda 6, cerra 3, eh. 80 vistos, izquierda 6, sobre ras, contra dereita 65. E no, contra izquierda 7, e 50. Ya. E queda 4. Direita. Conta 3, 80. A dereita 7, sobre ras, contra fronte izquierda 5. Para 30, izquierda 5. Está en frenos, dereita 1, sucio a tirar, parado, o cruce este chungo. Para o ven. A 50, pronto, dereita 5, tin. Sale a dereita 75. Contra fronte izquierda 7. Está en frenos, cruce izquierda 2, corne, tin. 150. 150. E frenos, cruce, dereita 2, corne. Euro 600, rotos. Hasta a chicanes. A chican, derecha e izquierda, muy roto, acorda tú. Ok, e oye aquí que se va. Veréis, izquierda muy roto. 80, izquierda 7, atento 50, desvío izquierda 4, no. 4, no. E 50, dereita 7, fronte, 200. E frenos, dereita 2, roto. 2, roto. Sale izquierda 75, acaban ras a fondo 80. E frenos tarde, dereita 3, 30. E cruce, izquierda 2, corne, no. Oh, parado. E 50, vistos, izquierda 2, corne, rancha. E 50, fronte izquierda 5. E 100. E parado, dereita 65, contra fronte izquierda 7. No sé si no vamos pincharos. No, no. Fronte izquierda 7. E 50, izquierda 7. E 80, frenos tarde izquierda 33. Parte izquierda 33. A 50, a fronte, dereita 7. 80, a dereita 65, 80. Dereita 6, tan. A 36, contra fronte izquierda 62. Y se mete. Muy bien.